Tiene una larguísima historia en los medios. En realidad fue modelo, fue vedette, trabajó en teatro de revistas, trabajó en comedias, en programas de televisión de humor, en programas de televisión que son reality, en programas de sexo también de televisión. Tiene un recorrido larguísimo y de a poquito se fue acercando a la realidad, se fue acercando a la actualidad. Está con nosotros Pamela David, que vuelve a la tele. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista, porque a mí me sirve un montón. Volvemos a hacer desayuno con otro equipo el 10 de abril. Estábamos en la pantalla. Así que 10 y media de la mañana a volver a hacer lo que fue. Ese magazine que a mí por lo menos me dejó un recuerdo muy lindo. Hago un recorrido de la carrera y digo, ahí aprendí un montón. Ahí me comparo con mí misma y del primer desayuno americano en el 2011 al último fue un crecimiento. Fue exitoso. Pasaron periodistas muy importantes por ahí. La idea es hacer lo mismo. Siempre tuve equipazo. Y me gusta rodearme y el equipo es clave para todo. En Pamela la tarde fue igual. Bueno, pasarme desayuno a Pamela la tarde fue una apuesta del canal. Decir, bueno, esto que sale también a la mañana lo necesitamos a la tarde. Pero a la tarde fue diferente. El magazine de la tarde. Y es diferente porque la noticia ya estaba contada, recontra contada, vuelta a contar. Y estaba en Zambuchito entre Real y Moria. Entonces había un público que claramente quería más espectáculo, otra cosa. Y bueno, es un poco el público de hoy de Karina Mazoco. A mí, yo lo hice, me encantó, lo cerré con un moño y me rajé por un tiempo. No estabas del todo, del todo, del todo cómoda, ¿no? No, a mí no me gusta. Empecé a tener en los últimos años una especie de más conciencia de lo que digo, de lo que dicen también en mi espacio, porque no deja de ser tu espacio. Entonces vos, de alguna manera, o compartís o permitís que se haga algo, ¿no? Porque algo de lo que decimos, algo se genera, algo sucede. Hay gente que no se trata de caer mal o caer bien. Hay gente que la puede lastimar, hay gente que puede sentir, familias que le llegan. Y yo estaba muy consciente y no, no estaba cómoda. Claro que no estaba cómoda. La actualidad más pura sí te queda cómoda. Y depende. Mirá, para mí iba a ser una sorpresa. Estoy trabajando mucho cómo va a ser esta vuelta. Porque yo cambié un montón, como todas las personas, ¿no? Claramente. Pero en Desayuno Americano yo tengo registros de sentirme incómoda escuchando a ciertos invitados, a ciertas ideologías que me molestaban, me molestaban. Y mi cara no los puede disimular. A mí se me nota mucho cuando algo me cae pésimo. Hoy siento, o me doy cuenta, que tengo más escucha, que puedo... Y necesito que mi programa sea eso. Necesito que se pueda decir, digo, tan... Por algo estamos tan divididos y tan convencidos cada uno con su bandera. Por algo es. ¿Y tenés ganas de hablar de política? Y se va a hacer. Se va a hacer porque es un año electoral. Pero se va a hacer, puede ser un columnista, ¿no? No, yo no puedo. Es que mi naturaleza es decir lo que pienso. Me ha traído problemas, me ha traído dolores de cabeza. Las redes sociales están tremendas. Pero me parece que se amerita, hay que decir lo que uno piensa. Resulta que Pamela en los últimos años también la pasó mal. No solo es como la pasamos todos con la pandemia, sino que la pasó mal porque atravesó un montón de problemas en la vida. El marido estuvo internado varias veces. Estuvo internado por un problema muy doloroso de la columna. Tuvo que ser operado. Y después estuvo internado por una bacteria. Y lo más dramático que es la muerte de su hermano. Fueron años muy difíciles estos últimos. Muy, muy. Comenzó lo de Daniel. Es verdad, en mi casa se respiraba dolor. Era terrible, ¿no? Porque él la careteaba. Pero vos te das cuenta que una persona que esté conviviendo con ese dolor tan punzante todo el tiempo, no hay forma que la caretees. Lo intentaba ahí mismo por los chicos, pero era tremendo. Y duró mucho. Y fueron cuatro operaciones en dos años. Y la última fue la que le cambió la vida. Volvió hoy. Juega al tenis, va al gimnasio. Y bueno, mucha más actividad física que yo. Hoy agradecemos mucho haber tenido esa cuarta operación que se la hizo afuera. Se la hizo en Nueva York. Pero imagínate el miedo que me daba a mí eso. Cada operación eran cuatro horas que no sabés. No sabés qué va a pasar. Y viene pandemia. 2020 nos agarra a todos. Y estaba en Mendoza cuando pasa lo de mi hermano. Mi hermano estuvo muchos años internado. Adicto, adicto, tuvo muchos intentos de suicidio hasta que lo concretó. Fue muy, muy shockeante, triste. A mí, sinceramente, no es que no me guste porque haga una negación de esto. Si no, siento que perdimos la batalla. Entonces, no tengo un mensaje esperanzador. ¿Cómo le digo a los familiares que durante tantos años en mis programas de televisión hemos hecho la batalla contra las drogas? He sido muy crítica de ciertas posturas con las drogas porque lo hemos vivido como familiares. Entonces, digo, en esta me quiero correr. Me agasto en pausa, hace un programa espectacular. Y siempre me invita y digo, siento que no tengo nada para decir. Siento que lo que voy a decir no va a sumar. O sea, hoy lo estoy hablando con vos y te digo lo que pasa siempre cuando digo no. Pero siempre suma porque fíjate que él lo que dice es que son muy pocos los que llegan a rehabilitarse. Que en el camino va perdiendo un montón de amigos. Y va perdiendo compañeros que iban a los grupos con él y que no están más. Está bueno tomar conciencia también de lo malo que puede pasar. Y en ese velorio muchos amigos que se acercaron para decirme que no había sido el único del grupo. Fueron muchos los que perdieron su vida de una manera o de otra. La droga mata. Para mí la droga mata y no hay, no que algunos la manejen, hagan con su cuerpo lo que quieran, pero no lo digan ni siquiera públicamente porque no estamos preparados. Me parece que vos podés empezar con el juego de la seducción de probar algo que después no lo podés manejar. Porque así son las adicciones y después no tienes más tu voluntad. ¿Cuántos años estuvo él luchando contra la droga? Muchísimo, no recuerdo porque de muy chico probó. De muy chico, que los padres por supuesto, mi papá y su mamá, se enteraron después, no se dieron cuenta. No estaban atentos, no lo vieron, no se dieron cuenta y era tarde. Lo más difícil es salir y salen muy pocos. Eso es lo que aprendimos con Gastón también y con los especialistas de la droga. Bueno, y esto sucedió en 2020. Sí, fue tremendo. Y habíamos tenido la pérdida también de mi tío. Mi tío, el hermano mellizo de mi papá, algunos le decían el doble, pero era como su mitad, porque eran inseparables. Y yo era muy, muy compinche con el de hablarnos por teléfono todos los días, no solo en pandemia. En pandemia fue más, era 40 minutos diarios, videollamada. Era mi... Bueno, mi tío, favorito. ¿Cómo se hará, no? Para estar tan lejos de la familia. Pamela vive acá. Sí. Vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando puede, se escapa con su marido y sus hijos a Mendoza. Y después tiene la tierra que es Santiago del Estero. ¿Y tenés ahí tu familia? Sí. Bueno, mi mamá vive en Buenos Aires con mis hermanos. Mi papá, con una hermana con Flor, vive en Santiago del Estero. Viajo mucho a Santiago, viajo cuando puedo, me escapo, disfruto, es mi lugar en el mundo, es... me conecto, no sé, vuelvo a mis raíces. ¿Pero podés ir seguido? Sí, voy seguido. ¿Es un tiempo tuyo que te tomás vos? Sola. ¿Sola? Sola. Estuve leyendo que tenés una hermana nueva. Sí, mi hermana nueva. Siempre supe que existía Carolina. Nos llevamos, ya cumplí 44 años de diferencia. ¿Qué significa siempre supe desde chiquita? Siempre supe que es muy chiquita porque, bueno, fue una relación extramatrimonial y a lo mejor en su momento... Esto también tengo cuidado porque es una historia que no me corresponde, ¿no? Claro. Le puede doler a alguien. Mi madre igual es tan amorosa que me enseñó desde el amor que es hermana y, bueno, nunca hubo una queja, pero yo recuerdo de chiquita que no era lo mismo. Pero no la podías conocer. No, y tenía intriga. Tenía mucha intriga conocerla porque Santiago es así. Y mi papá me contaba. Él siempre supo, pero el papá que la crió a Caro le pidió que nunca se enterara que era su decisión. Él le iba a criar, él le daba su apellido y era su decisión que ella nunca se enterara. Hasta que falleció su papá y ahí es donde mi papá la busca, hacen el ADN, claramente es igual a mi hermana. Karina, tengo una hermana un año y medio más grande que yo y ella vendría a ser como el puzzle, la pieza de rompecabezas que nos une a nosotras. Nosotras no somos tan parecidas como Carolina en el medio. Ella nos une a las dos. Es igual a mi hermana, pero con mis gestos, con mi forma de hablar. Es impresionante. Qué fuerte eso. Impresionante. Qué fuerte para ella. De golpe tuvo toda una familia nueva. Divina, divina. Ella me escribió en Instagram. No sabía, no sabía su apellido. Y yo le ponía manito, dedito, corazoncito. Tipo, buena onda. Ella sabía. Intuía. Intuía. No, ella sabía. No, ya sabía. Se habían hecho el estudio. Igual. Igual. Es innegable. Y me escribió que estaba en Mendoza. Y ahí me empieza a latir el corazón. Ella tenía que hacer una exposición. Y la que la conocí era, si no son cinco o seis años. Y es divina. Me pasó que una vez en Santiago del Estero en un boliche. Hace mucho calor en Santiago. Bueno, voy al espejo a lavarme la cara. Hace mucho calor. Me levanto y en el espejo veo a una chica que es esto. Igual a mi hermana, con mis movimientos. Era yo moviéndome, pero el físico de mi hermana. Entonces, de Karina. Y me quedo así pálida. Y mi prima, Sole, me dice, es tu hermana. Entonces, que siempre supe que existía. Bueno, cuando me escribe Viera Mendoza y me impresionó esto. Y tan amorosa. Y sus hijos, con mis hijos, con los hijos de Kari, con los hijos de Cristian. Son como si se conocieran de toda la vida. Primos de, no sé, de escribirse. No necesitaron explicación. Esos son primos. Perfecto, listo. Chao, viajemos. Estamos todos juntos. Como si nunca hubiera pasado esos años perdidos, ¿no? Bueno, una historia lindísima. Sí, sí. Lindísima. Tengo suerte. Podría haber sido cualquier cosa, pero ella es divina. Sí, podría haber sido cualquier cosa. Te puede tocar un hermano que voy a decir, dale. Pero no. Ella de verdad es un amor. Y podrías también de tu lado tener sentimientos. Y ella que no bancarme. Pero no pasó, no, no pasó. Exactamente. Ahí nos falta un pariente acá. A ver. Nos falta el bebé. Nos falta Gianfranco. Gianfranco. Bueno, Gianfranco es mi ahijado. Lo vi ahora cuando fuimos a ver el partido. Es el hijo de Franco que nos enteramos después. Él nunca supo. Él nunca supo que Yamila, que la mamá de Gianfranco estaba embarazada. Te da impotencia porque te vas a quedar toda la vida con la duda de que hubiera pasado así. ¿No? Digo, yo lo puedo hablar esto con vos y lo hablé muchas veces en mi terapia. Por eso no me largo en Mar de Llanto. Pero también trato de tener mucho cuidado por su mamá. Que todavía, ¿no? Desde ponerle Gianfranco yo creo que también es todo un tema. ¿Cuánto tiene ya ese bebé? Cumplió dos años ahora, en enero. Hay una mirada linda, ¿no? Que es que tu hermano está vivo en otra persona. Sí, la continuó la vida. A esa abuela le da felicidad, le da sonrisas. Pero la impotencia que te da que hubiera pasado, sí. Porque de hecho muchos chicos que logran salir, no son muchos como bien dijiste vos, pero los que salen o se aferran a la fe, a creer en Dios, mismo un hijo, ¿no? El amor, el amor te cura. Y el amor de un hijo probablemente hubiera sido una herramienta para poder salir adelante, ¿no? Tenés que estar bien por otra persona, ya no sos vos. Es muy difícil igual. Pero nunca lo vamos a saber porque él siempre soñaba o hablaba con Jami de tener un hijo y no se llegó a enterar. Entonces, wow. ¿Te queda esa idea de qué hubiera pasado si hubiera esa vida? Sí, claro. Claro, claro. ¿No lo ves al bebé? Sí, bueno, lo veo. Lo vi ahora cuando fui a Santiago del Estero. Él vive en Santiago. Y no lo veo mucho. Es muy bebé. Mucho no entiende. Videollamada, hablamos. No, todavía no hay un algo muy fluido. Bueno, podría ser muy fuerte también verlo, ¿no? ¿O no? ¿Se parece a tu hermano? Sí, sí. Igual fuerte, es un atorrante divino, divino. Y se parece físicamente mucho a la mamá, pero tiene gestos, tiene cosas. Es un brazo, sí. Pamela tiene dos hijos. Ustedes saben, ¿no? Felipe que tiene 16 o 17. Y un nieto ahora, María Laura. Tengo un nieto, un perro que es de mis hijos. Pero me tiene enamorada. Pero yo quiero recordar la edad de tus hijos. Lola tiene 10 y Felipe 16. 16 y 10. Ahí está. Estaba bien la cuenta. 16 y 10. Sí. Son una preadolescente, ya es preadolescente a los 10. Y una adolescente. Exactamente. Este verano es la primera vez en muchos años que no estoy poniendo protector solar o cuidando que no se ahoguen. Es el primer verano que, sí, fuimos a Pinamar y estaba como suelta. Mi hijo salía con los amigos, se iban a otros paradores. Lola, entretenida, haciéndose amigo, jugando en la playa. Digo, es la primera vez que me termino un libro, que me puedo poner a tomar sol. Porque antes, no sé, no parás, estás atrás de ellos y lo siento que crecieron. Son chicos, claro que son chicos. Bueno, pero tienen que volver a la noche, por lo menos feliz. Ah, bueno, sí, ahí no duermo. Ahí veo serie, serie, serie hasta que vuelo. Igual yo lo veo por el celular. Todo el tiempo. Sí. La ubicación. ¿Lo tenés ahí? Sí, a todas las familias. ¿Sabe el recorrido? A todos. ¿Serio? A todos. ¿Te deja? A todos. ¿Y si no quiere, qué hace? No, no, no. No sale. No, es chico todavía. ¿Vos tenés que saber dónde está? Sí, me quedo tranquila. Sí. ¿Y te fijás? ¿Estás controlando? Sí. A todos. A Daniel, si estamos para comer, digo, bueno, a ver, ¿por dónde vienen? Faltan dos cuadras. Yo tengo re... Lo uso un montón al buscar la aplicación esa. ¿Y el tuyo también? ¿Sabe tu familia dónde estás? Sí, estamos todos en la familia. Está bueno. Pero es por seguridad, me parece que está bien. ¿Es por seguridad? También. Y por comodidad, no seamos mal pensados. No, porque puede ser muy tóxico también, ¿no? Tener lo de la pareja, a ver dónde es... Quiero saber dónde está mi pareja. Ay, fui tan tóxica, María, la hora que ahora me das fiaca. Tanta fiaca. Yo no te reviso un teléfono ni de casualidad, porque lo he hecho tanto tiempo. ¿Sí? Sí. Sí, lo he hecho tanto tiempo revisar hasta los mensajes directos de Twitter, de Instagram. Qué pesada. Es horrible, ¿eh? Porque es como, viste, no sé, tomarte el veneno y esperar que el otro se muera. Es horrible. Horrible. Porque te hace mal a vos. Con el actual marido también. Sí. Sí. Pero no sabés. Es horrible porque algo te va a molestar. Un emoji te molesta. Un besitos de alguien que no te la bancás mucho y te molesta. Y entonces digo, no lo hago más. Tengo las claves de lo que te puedas imaginar. Y no lo hago ni loca. ¿Cómo fue la decisión? Corto los dedos. ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo pasaste de tóxica, no tóxica? En terapia, en terapia. Ah. Y al no hacerlo es como dejar de fumar. Cuesta un montón al principio, pero después es maravilloso. Sí. Pero la decisión interior también. No quiero más estar revisando. No, porque me hace mal. Te hace mal. Algo te va a molestar igual. Aunque no haya nada, algo vas a encontrar. El que busca y encuentra es literal. Para mí, algo te va a molestar. ¿Y él no se quejaba? No sé si se quejaba. No me importaba. Lo hacía igual. No, no, no. No, no. O sea que lo decidiste por vos, ¿no? Porque él dijera algo. No, por mí. Todavía tengo todas las claves de lo que sea. Y hoy no lo hago, ni loca. Pero eso mejoró la convivencia, ¿o no? Que no estuvieras tan pendiente. Sí. No, es que la pasás pésimo. Uno cuando es... Yo... Una cosa es ser celosa, otra cosa es ser desconfiada. Motivos para desconfiar nunca tuve. Pero era celosa. Era inseguridad mía. Porque, la verdad, motivos no. Nunca... De parte de ninguno de los dos, ¿eh? Somos de hablar y contarnos todo. Entonces vos decís, bueno... No. No hay necesidad de ir a revisar. Hay un culto que vos hacés casi al hablar, ¿no? En hablar con el otro, en que te cuente, a la terapia. Te gusta mucho hurgar. Conversar. Y también... Conversar y también conocer sobre terapias y alternativas. Siempre que te vi, ibas conociendo alguna cosa nueva como herramienta. Y es una búsqueda también espiritual. A ver qué me gusta, con qué me siento cómoda. Me da mucha curiosidad. Me puse a estudiar astrología. Me parece. Hay un mapa evolutivo con nuestra carta natal que es una genialidad. Que si nos enseñaran en el colegio, por lo menos como madre, entenderíamos un montón a nuestros hijos. Vos decís, misma crianza. O sea, tan diferentes pueden ser. ¿Y cuánto de esto usás en relación a tu pareja? Un montón. Un montón. Y cuando veo así, y veo los tránsitos, y digo, ay, no, claro, si está Saturno, que le está pasando. No, bueno, hoy no hablamos. Hoy no le pregunto. Si está, viste, no sé, ahora en este momento está sucediendo algo tremendo. Está Mercurio Retrógrado, que es el planeta de la comunicación. Entonces, a veces, no es que uno no sepa lo que quiere decir, sino que lo dice torcido y el que entiende y el que escucha lo entiende mal. Entonces, estamos cruzados. Pará, pero vos en algún momento parás porque él debe decir, bueno, va. Ay, no le digo todo esto. Solamente lo sé. Son herramientas para mí. Para vos. Sí, claro. ¿Y qué es lo que le decís? Igual le dice matar la risa. Sí. Claro, obviamente que no cree en nada. Pero por mí se tenía razón, ¿eh? Tenía razón. Muchas veces me dice que tenía razón. Siempre querés hablar, ¿no? Sí. A él le entrevisto. Le pregunto, le pregunto, le pregunto. Y cuando lo conocí no hablaba prácticamente. Entonces, ahora digo, bueno, ¿ves que se puede? Y le hace bien hablar. ¿Qué suponés que cambió en él desde que te conoce? ¿Está más abierto, más sociable, además de más conversador con vos sobre sus cosas? Está feliz. Se la recreí ella. Le cambió la cara. ¿Vos sabés la cara que tenía cuando entraba al canal antes, no? ¿No me acuerdo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Sí. Una cara de traste. Bueno, enojado, vivía malhumorado, qué sé yo. Pero no tiene que ver con la gente, digo, con sus parejas anteriores, con la que me llevo bárbaro. Encimo, hoy somos amigas, digo, no es que... Lo conocí, me dijo, no voy a tener más hijos. No cuando lo conocí, cuando ya estaba enamorada. Esa es la verdad. Porque si me lo hubiera dicho al principio, capaz que la pienso. Digo, yo tan joven, madre, feliz, chiquito, era como... Y me dijo una vez, yo no voy a tener más hijos. Me acuerdo, estábamos comiendo con Analia Franchin y Seba. Es que nací, me acuerdo. Y en una comida fue como que me quedé atragantada porque Ana estaba con la panza así de Benicio. Y dice, no, yo no quiero tener más hijos. Yo me quedé como... No es que estaba ni buscando ni nada, pero me lo hubieras dicho antes. Y decido si quiero seguir o no. Fue como, guau. Después cuando buscamos a Lola, fue una decisión de él. Era decisión de él, no, sino él propuso. Me parece que a Felipe le hace falta un hermanito. Y ahí fuimos a buscarla, fue el primer paso. Y lo segundo que me dijo, nunca voy a tener, es un perro. Me costó más Tinto. Tinto es un pastor australiano que nos regalaron a los chicos en diciembre. Y que era para Mendoza, porque en Buenos Aires nunca. Pero me tiene tan enamorada ese nieto que lo tengo en Buenos Aires. Es porque aparte es así. O sea, no es que es un perrito de departamento. Pero no importa, yo me ocupo, yo lo saco. Yo una buena abuela soy. Tinto como el vino. Y el vino es muy importante ahora para vos. Porque tenés tu emprendimiento. No sé cuánto tiempo le dedicás al emprendimiento. Ay, Dios mío. Es un dolor de cabeza. Vos me lo advertiste. Me lo advertí. Es mucho tiempo. Es decir que me lo advertiste. Yo te lo advertí. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y es también mucha inversión. Es mucha inversión. Qué ilusa. Qué ilusa pensar. Y el dólar que te di la botella está al doble, triple. Y vos decís, por favor. Y tengo la bendición de moverme y venderlo porque tengo la posibilidad de ser conocida o, no sé, de ir a los programas y llevo el vinito y lo promociono. Y tengo la bendición de poder venderlo. Y tengo la bendición de poder venderlo. Pero aún así no se llega a volver a comprar todos los insumos para la próxima cosecha. O sea, el primer año viene bien. Lo vendí, hice el doble. Y ya, este es el tercero y... Y sí que tengo un socio. Porque la verdad que esta es la primera vez que digo, sí, qué lindo que es tener un socio capitalista que es el que pone la plata. Creí tanto en esto y la gente que me lo dijo, mira, que es un tema muy difícil. El vino es exquisito. Confío, creo, y va a seguir creciendo. Pero qué difícil está este año. Te diría que es imposible. Ahora me pongo seria. Qué difícil es emprender en Argentina. Qué difícil para los productores con la uva que nevó y que se secó y que está carísima. Entonces después lo querés vender y no podés. Porque después podés exigir que alguien te compre algo imposible de pagar. Quiero tener una mirada. En general soy una persona que me gusta ver el vaso medio lleno. Y pienso que esto es una transición y que vamos a estar mejor. Bueno, no hay indicios de que esto sea así. Pero quiero seguir pensando en eso y quiero tener esa mirada en el programa. Pero más allá de eso, yo vi que hay mucho disfrute con el vino. También en tomarlo. O sea, a vos te gusta, le gusta en tu casa. O sea, que tiene que ver con el disfrute. Sí, tiene que ver con el disfrute. Para mí, bueno, de hecho, cuando decido ir por ahí, porque podría haber hecho una marca de ropa, de lo que sea. Digo, no, 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 no. Bueno, me gusta, me gusta el nombre, se llama Mi Espíritu Libre. Porque también es, Mel, en algún momento, libertad económica. Porque es eso. Yo quiero el día de mañana que no sea un emprendimiento, sino una empresa. Y ganar y vender y exportar y que vaya creciendo. Sé que es muy difícil. A donde estoy hoy parada diría, tengo, ay, me veo... ¿Por qué no hice un labial? ¿Por qué no hice un rímel? Que además lo publicitaba con esa cara que tenés. ¿Cuando estás sola, te abrís un vino o solamente social? No, yo me lo abro. Me lo abro a las 19 horas, baja el sol y para mí es un horario perfecto para abrir un vinito. ¿Acá? ¿Acá en Mendoza o en Santiago? Sí, claro. ¿En cualquier lado? En Santiago hace tanto calor que el vino, por eso solo el roce o el espumante roce, sí, hielito y está perfecto. Pero si no, el vino, por ahí el Malbec, que me gusta mucho para las 19, es... En Santiago no, me da mucho calor. O sea que hay un rito. Para mí tiene que haber una temperatura. Hay un rito. Sí. A las 19. Más o menos alrededor de esa hora te abrís un vinito. A las 19 digo, sí, estoy para un vinito. ¿En cualquier circunstancia? Sí, sí, puedo ver tele, puedo leer un libro, pero bueno, tampoco es que... Digo, no es que todos los días y siempre, pero generalmente lo hago. Es como una ceremonia de relax, ¿no? Sí, sí, de distenderme y a las 7 está todo organizado. Ya volvieron de lo que sea, gimnasia artística, fútbol o lo que venga, ya están todos acomodados ya en casa. No sé, no tengo nada que me esté estresando. ¿Y aprendiste de vinos? Depende. ¿Sos una catadora de esas que prueba y dice, este tiene el olor de... Comelo y sentís madera, sí. Pero bueno, porque me gusta, creo, ¿no? No hice un curso. Pero mi sueño es el día de mañana tener mi bodega, pero bueno, el día de mañana tiene que ser, no sé, mucho tiempo recorrido. Voy a seguir soñando con algún día tener mi bodega, mi lugar en Mendoza. Para mí es esto, ¿no? Me arraiga. Digo, bueno, más allá que tengo una hija con un mendocino en mi casa en Mendoza y más allá de eso, eso es mío propio. Mi motivo para volver, ¿no? Viene Tinelli. Vino, ya llegó. Sí, está Tinelli. ¿Cómo es eso? Me encanta, sí. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Muchos años estaban, que sí, que no, que... Yo, la verdad, que este año dije otro año más. Lo pensé, tengo amigos que me llamaban y me decían, pero ¿qué pasa? Contame, chiflame algo. Te pasa un momento y te digo, la verdad, yo creo que esto siempre hay un coqueteo y no sé, lo veo difícil. Y ahora puedo decir que sí, está Tinelli y me encanta. Me gusta, lo quiero, me gusta también como persona, más allá de que es un gran conductor. Cuando sos artista y tuviste la oportunidad de ser parte de alguno de los ciclos, te das cuenta de lo que él genera. Impresionante lo que él genera. Y ahora que voy a estar en Desayuno Americano, más allá que a mitad de año viene Marcelo con su gran programa, tener ese rebote, tener ese material del bailando o de lo que fuera que vaya a ser, creo que va a ser el bailando. Lo dijo él, ese bailando, bueno. Ese bailando es para mí también muy importante. Estamos todos contentos. No aguantás. Te vas a ocupar de las noticias, entre otras cosas, a la mañana, todos los días, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. ¿Cómo ves la calle? ¿Ves lo que está pasando? Sí, claro que veo. ¿Cómo ves el país? Estamos mal. Me parece que eso lo vemos todos y duele, duele mucho. Pero no es solo nuestro país. Acá es donde no quiero ser políticamente correcta, pero también es una realidad. La verdad, pegó a todos. Hay mucha pobreza. Bueno, el dato de pobreza es cada vez más alto. Y lo ves en la calle, ves indigentes. Es decir, esa gente no tiene más posibilidades. ¿Qué le queda a esa familia? Que la historia a mí me conmueve. Digo, ¿cómo pasaron de un día al otro a estar, de un momento a otro, a hoy vivir en situación de calle? Creo que también es un tema cultural. Todos nos tenemos que involucrar, ¿no? Es muy fuerte esto que está pasando, que cada vez haya más gente durmiendo en la calle. En las grandes ciudades, ¿sí? Es como cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Uno cree, empieza a verlo, se empieza a verlo. ¿Se terminará? Cada vez más. Claro. Bueno, eso duele. Duele porque, bueno, no sé. Yo no puedo dejar de pensar en esos chicos o en padres jóvenes también, ¿no? Bueno, ni hablar la gente grande que son los olvidados. Y como bien dijiste vos, por eso digo, trato de tener cuidado porque después se saca algo de contexto. Algo que me viene pasando en los últimos 13 años es que cada cosa que digo pareciera que me la hacen decir. Es un horror tener que andar aclarando que es mi pensamiento, que es lo que yo digo y es lo que yo creo. ¿Dónde pareciera que te la hacen decir? Bueno, qué sé yo. No, no, digo cuando alguien dice, ah, bueno, sí, porque el marido, porque ahora está, porque no sé qué gobierno. Y ahí es donde digo, mi desafío es, qué sé yo, tener que andar aclarando. Es una obviedad que tenga que andar aclarando, pero sí me pasa. Yo, me duele. Que todo lo que diga lo tomo con pinzas porque después estoy cortado de un lado o del otro. A mí me ha pasado en el gobierno de Macri era, ah, milita el ajuste. Y si ahora te digo yo igual que estoy empresada, van a decir milita el ajuste ahora. Pero yo tengo esa mirada y la tengo de siempre. Me gusta pensar que podemos salir adelante ahora. Que cada vez es más la cantidad de personas que ponen en la calle es innegable. Pamela, ¿qué te gustaría que dijeran de vos después de este programa que viene? ¿Qué te gustaría que se viera de vos? Yo voy a tratar de dar este cambio que tengo y que traspase y que se vea en la pantalla. Pero no sé si qué quiero que digan. Quiero que vean que se puede convivir. El diálogo de una persona que piensa totalmente opuesto a otra. Y de hecho mi equipo va a estar formado así. Y que cada uno tenga posibilidad de dar su mirada. Que va a ser la misma de mucha gente. Y la otra mirada va a ser la misma de mucha gente. Sin agresión. Sin falta de respeto. A mí no me gusta la falta de respeto. Y me ha pasado. Lo he padecido en, no sé, en móviles o discursiones. O decís, ay, qué mal estamos, ¿no? Me ha pasado y espero esta vez poder manejarlo de otra manera. O sea que para vos es muy importante que estén presentes todas las voces en esta nueva etapa. Sí, porque somos eso. Es posible, debería ser posible convivir. Todos se llevan bien. Y para mí todos los partidos políticos se llevan bien entre ellos. Y la sociedad es la que se termina peleando con los amigos, los vecinos. No pueden jugar ni a un partido de fútbol porque hay división. Y vos decís, hay amigos que se dejaron de hablar. Por el pensamiento político. El acuerdo siempre está. ¿De qué hora a qué hora van a ir? Diez y media a una. Bueno, mucha suerte. Ay, muchas gracias. Gracias por este rato. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.